¿Qué onda Banda Aranda hoy con Donato va a jugar? ¿Y en clasificatoria vinimos a ganar? Espero que estéis muy bien el día de hoy, en esta ocasión un nuevo video nuevamente con el Tito Donato Hola cracks Nuevamente cracks, desde cuando no subes un video conmigo Tengo tiempo, ¿no? Nuevamente, brodito Un nuevo video nuevamente Porque yo estoy demente Y tú estás presente Y este video lo pedí a la gente Oh, hermano Como pueden ver en el título y en la miniatura estaremos haciendo un dúo en tablet O algo así, amigos Algo así Ahora mismo vamos a jugar unas partidas a ver qué tal nos va Yo, la verdad, soy malo en tablet Lo digo de una vez Y en teléfono también, no hay por qué engañarnos, ¿no? La verdad, las cosas como son Ya saben que yo tengo las manos muy pequeñas Y no puedo manipular bien la tablet En cambio Donato, que tiene una manopla, muestra la ayuda ¡Es Hanson Manotas! Así que como esta es una ocasión especial Ya que estoy con Donato y jugar en tablet ¿Cuántos likes tiene que tener este video, hermano? 300.000 Y me compro una tablet Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira Mano, mírame, mírame en la pantalla Me parezco a Kiku Así que ya saben, gente Vamos a entrar en la partida de una vez por todas Me vas a llegar a la mesa, crack Ok, cracks Ya estamos aquí en una partidita Y el día de hoy, ¿dónde vamos a caer, Yankee? Vimasakti Hermano, ¿cuánta gente crees que venga para acá? 4 El radar me lo dijo ¿Sí, viste? 4 5 6 Bueno, están juntitos, entonces parecen 5 Pero son 6 Tienen 6 ¿Cuántas kills te vas a hacer, crack? 8 ¿Y tú? También, 8 Es mi sueño, bro Ojo, que acabo un revólver aquí Mato en el aire, crack Yo caigo abajo, bro Así que tranquilo Chamón, no puede ser que no haya ni un arma decente No hay ni un arma, ¿en serio? O el pescadito, el pescadito Voy para allá, voy para allá Un M60, bro Bien Te llevo una Dale ¿Cuál que el pescadito? ¡Oh, me di un calambre! Pensé que se te había laggeado No, bro Bro, ¿qué haces ahí? Tumbe a uno con el revólver ¡Hala madre! Vamos, vamos, vamos Te llevo un M60 En la casa marrona, sí, sí, sí Pero ven a la casa marrona ¡Oh, bro, me di un calambre! ¿Viste uno? No, le estaba disparando al mismo Ya, tengo arma ya ¿Posta? Posta, posta ¿Dónde está el otro, bro? Arriba, creo Ok Vamos a esta casa de aquí Dale Aquí, bro, aquí Buenísima, loco No sé con qué me dio Un AW, creo Me reventé la cabeza, bro Un AW Me la llevo No sé, caraca, donde en el iPad te la juegas No, no A ver Mirá el 4, bro Te la doy Ah, sí, sí ¡Dámela, dámela! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde dispararon? De aquí, bro ¿De dónde? De aquí mismo, ¿no? Arriba creo que fue Sí, ¿verdad? Ah, no, aquí atrás ¿Dónde? Aquí arriba, aquí arriba Cuidado, cuidado ¿Tienes arma de corta? Sí, una MP5, bro Cuando tú quieras la llegamos Eh, me dispara De la garita, de la garita, de la garita ¿Se la clavaste? No El tipo me reventó Parece que es bueno, creo Buenísima Hay gente en la L, creo Sí, ¿verdad? Escuche yo, sartenazo Sí, yo también Una mina No Hay gente en la L, bro Sí Creo que sí Ojo No, no está en la L, está abajo ¿Tumbado, tumbado? Buenísimo, hermano ¿Su compa está ahí? Ah, no Pensé que era su compa Pero no ¿Soy yo, entonces? No, no, no Pensé que era Crazy, crazy A ver Crazy Hermano, dijiste No te llevé a la W, hermano No confiaste Buena, buena Al piso, locotrón Hermano, ¿cuántas paredes tienes? Una y tú Buen, guen, guen ¿Cuántas paredes tienes, bro? Una, bro, y tú Una, una, una Bueno, quedan 28 ¿Ah? Te la creíste, ¿verdad? Inocente Oye, te hace falta los lentes Crazy, crazy ¡Hermano! Gente aquí, gente aquí, gente aquí ¿Contigo fue eso? No, no, no Iba a decir ¿Cómo le dieron ese escopetazo ahí? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Aquí arriba ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo? Cuidado 150 ¿Ese es bueno, entonces? ¿Lo seguí, tú crees? No sé, hermano Cuidado, por favor, loco ¿Tú me hago uno, bro? Vamos, vamos Espérame, espérame, espérame Pero voy a entrar ¿Está solo? Su compa no sé dónde está, bro Ahí, la, acá Uh, cayeron dos drops al frente, bro Uh, lo agarraron ¿Lo agarraron? No, bro ¿Por qué ese fue la luz y volvió? Acababa de caer, bro Siempre pasa así, se bogea Pero gente va a beber a crack Viniendo en línea recta, crack Ese video, bro Tu favorita, ven Voy Pensé que ibas a ir conmigo Porque yo pensaba que el drop tenía pura caca, crack Pero en serio, te fuiste y me dejaste Crazy, crazy ¡Ey, hay gente aquí! ¿Dónde? 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 Ahí, ahí Buenísima El primer tiro se me fue No, la que había escalado Vienen carro, vienen carro, vienen carro, vienen carro Revienta, revienta, revienta ¡Oh! Buenísima, loco What the fuck Viene otro carro, viene otro carro ¿Dónde? Le dio 85, 85, es tuyo ¡Te lo robó otro! No, no Vente, vente, vente Su compa, su compa Adiós Pal pizarro, hermano Bro, quiero ese tiro, crack Fue bueno ¿Le diste en la cabeza? Ah, tenías poca vida No, no, no Tenías chaleco Ah, fue igual Fue épico Hermano, fue bueno, hermano En Clock Tower, izquierda ¿Los viste corriendo? ¿Tú ve a uno? Vamos ¿Dónde está el otro? No sé, hermano, pero ese lo... Lo tinte, a pena Lo vi Así que nos metemos en el carro Dale Dale, dale Este es el que nosotros Dale, crack No, se roba el carro Pero bueno, si tú quieres ir aquí Vamos Vamos aquí Cuidado por aquí, ojo Debe estar por aquí Ahí está, ahí está ¿Dónde? No, no, no Creo que lo vi en la derecha Eh, en la derecha ¿Lo ves? No Sí Ahí está En la casa 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 Se lanzó, hermano Está por aquí abajo Está por aquí abajo Está por aquí abajo Me caí, bro Aquí abajo Aquí abajo No, 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 no Está ahí Buena Vamos, loco Buena, buena Yo lo estaba pensando Con el franco Ahí se va a bajar Dale, que eso ¿Crees que hay gente aquí al frente? ¿Ah? ¿Crees que hay gente aquí al frente? Eh... En la garita, loco No puede ser, loco Hermano Tienes que hacerles algo, bro Buenísima Buenísima Los encerré Hermano, ¿qué pasó? Me quité vida yo, bro Cayeron abajo las dos ¿Tienes más granada? No Era épica Era épica la jugada, bro Pero, ¿cómo cayeron abajo? Hay más gente, bro Hay más gente Podemos ir en el carro, bro Pero hay que maté todo aquí, bro ¿Tienes granada? No, ni una Mira, se lanzó, se lanzó Se quiere lanzar, se quiere lanzar Se va a lanzar, se va a lanzar Vamos, bro Buenísima, buenísima Vamos Multealo rápido Ok ¿Ya? Dale Dale Dale, bro Dale, que se puede Vamos a lograr la meta, bro Estos tienen que lanzarse Ahí están Mira, mira, mira Tendrán paredes Tendrán paredes Subió de nuevo Nos disparó, nos disparó Ok, voy a zona ¡Mierd, goles! ¡Mierd, goles! ¿Qué pasó? Granadas, loco Casi me como una Y nos explota el carro Y nos mata Me asustaste, hermano Ok Lo tenemos que esperar aquí, bro ¿En la carita? ¿Qué pasó? ¿No viste ese draw? Crazy, crazy Al frente, de cambio Mouton, del Mouton, del Mouton Tumba el Mouton Tumba, 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 tumba Tumba, tumba, tumba Ahí vamos ¡Tumbado ese! Falta el otro Falta el otro Falta el otro Vamos, vamos, vamos Revientalo, bro Revientalo, bro Ven conmigo Él lo va a revivir Se va a morir solo Vamos, hermano Déjamelo, déjamelo Dale La cabeza Ok, yo voy a curarme ahora ¿Para qué se hace yo? Vente, 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 vente ¿Tienes curativa? Claro que sí, hermano Dame un tiro, nada más Bueno Dame, dame un tiro, dame un tiro Vamos, hermano Dale A ver ¿Cuántos quedan? Hermano, sí podemos, vamos Sí podemos, ¿cuántas tienes? Seis, seis, seis Yo tengo siete, dale Vamos al carro Dale, dale Lo tenemos que encontrar Antes de que se maten Dale, dale, dale Cuidado, ese carro Siempre está bien, sí Uh, no, no se me está ahí, ¿quire? Cuidado Tienen que estar Hay un tipo aquí A la derecha ¿No, verdad? Está a la izquierda, bro No, no, no Pero era para que tú voltearas y vieras No sé, bro Ok, tienen que estar todos aquí al frente Entonces, hermano Prepárate Aquí están En la casa Sí, en esa casa Dale, güey Tú te a uno Ok Uso pared Uso otra Lo remato Vamos ¿Cuántas tienes? Siete, siete Dale, dale, dale Hay que ganar, bro Dispárame con la curativa Voy A ver Se me laggea, se me laggea Toma Dale, rápido Vamos Uh, pusieron mina Dos más, bro ¿Quién puso mina, no? ¿No la escuchaste? No Hermanos ¿Cuántas paredes tienes? Nueve Dame, dame Tengo nada más, bro Ok Haga frente entonces Supongo, ¿no? Hermano, vamos Vamos, bro Ojo A ver, a ver Chiquis-triques Sí, puede que tengan esa casa, bro Uh, hermano O tal vez están por atrás, no sé A ver, a lo mejor aquí hay papa, bro No te la juegues No te la juegues por favor, no quiero perretes Por que le creen en siempre Grossa Pero sí Están aquí atrás ¿Dónde? En la casa de donde venimos ¿De dónde venimos? Ok, ok, hermano Tienes que matar uno de Europa a ser más ocho Te dio un francazo en la cabeza a uno hermano ¿Túmbate? Sí Lo estás reviviendo, lo estás reviviendo Lo estás reviviendo Lo estás reviviendo Vamos Vamos, vamos, vamos Un bravo, un bravo, uno está sacadísimo el otro Se va a morir solo No te hiciste la octava Igual que buena partida Hermano, hermano Los francazos que daba Me cambié a tablet, bro ¿Te cambias la tablet? Buena, loco Qué buena partida, loco Pal piso, loco Oro 3, bro Vamos, loco Qué craig Y casi oro 4 Mira, casi oro 4 Vamos a llegar heroico Vamos a llegar heroico